No he podido, estuve ocupado, no me dejaron solo un rango y no pude, pero vean, espérame la cuchara, ahorita la reviso. ¿El qué? Terminé toda la primera parte. ¿De la lección 1? Ajá, eso sí terminó todo. Ahorita, supuestamente yo me acuerdo que quedamos que íbamos a ver la sección 2, va. Exacto, bueno, por cierto, vimos la lección 2, 2.1. Si te acordás, eran los objetos que estamos preguntando. Sí, sí. Ah, hasta ahí nos quedamos, ¿no? Ajá, exacto, hasta ahí quedamos. Después la idea era de la lección de hoy, era ver las palabras this, that, these, those. Si pueden ver en la lección 2.2, ven estas palabras, this and these. ¿Qué significa esto y estos? This es este o esta. Y these es estos o estas. ¿Cuál es la diferencia en la pronunciación? Es la primera que ves ahí en el 2.2, se pronuncia this. This. La segunda pronunciación es these. These. En la segunda tienes que como arrastrar un poquito la i para que se logre. These. Y la primera es this. Así que, ¿cuál es la idea? Tenemos, en realidad, hay cuatro que utilizamos que son bien común. Es, tenemos la idea de que que son this, these, that, that y those. ¿Alguien sabe que es la diferencia de esos cuatro? Yo entiendo que es básicamente, ¿cómo se llama? Eh, de lugar o distancia. Ok. Los primeros son si están cerca de la persona que está diciendo las cosas. Y los últimos dos son si las cosas están retiradas. Si no las puedo tocar. Excelente, excelente. Esa es la idea. Y aparte de eso, que el primero, this, es singular. El segundo, these, es plural. Pero los dos son para cuando estás cerca, como acaba de decir el compañero. Después tenemos that, que está lejos, que es singular. Y those, que es plural. Pero igual está lejos. No sé. Entonces, es este, estos, eso. Teacher, teacher, excuse me. Sí, sí. No sé, tal vez podría dar algunos ejemplos de, con los cuatro, con this, this, that y those. Sí, eso estoy haciendo. Entonces, el, ya, ya vamos a, ya vamos a verlos más, pero primero es, this, es este. O sea, este, este teléfono que yo tengo aquí. Por ejemplo, es this. These serían, digamos que audífonos. These, que son plural, que están cerca de mí. Lo mismo sería, en el aspecto que fuera algo singular y estuviera lejos. Si yo tuviera el teléfono y estuviera por allá, es that. Eso. Si yo tuviera los auriculares y estuvieran por allá, serían those, que son plural. No sé si eso le ayuda. Bueno, por ejemplo, yo, como estoy con el teléfono en la mano, sería this phone, este teléfono. Correcto. This phone, porque lo tenés en la mano. Pero si lo hubieras dejado en la sala o en algún otro cuarto, hubiera sido that phone. That phone. Porque es singular también, porque es único. Exacto, exacto. La diferencia es eso. Si es cerca, usamos la palabra this or these. Si está lejos, usamos la palabra that or those. ¿No sé si hasta ahorita estamos bien? ¿Sí? Sí, teacher. Sí, teacher. Sí. Ok. Sí. Sí. Excelente. Sí, Marcos, sí. Ok. Ahora, antes de continuar la práctica, vamos a ver, ahí van a ver la 2.5. Solo háganle clic en el objetivo de la 2.5. Ya vamos a regresar a trabajar el this, that, these, they, those. En el objetivo de la 2.5, pueden ver de que estamos hablando de hacer preguntas. Preguntas de cómo usar el verbo to be en preguntas. ¿Alguien se acuerda cómo cambiamos una oración a una pregunta en inglés? Sí. Sí. Sí, teacher. Ok. Edwin, dale ejemplo o explica. Por ejemplo, si queremos decir, ¿qué es esto? Decimos, what is this? Y si lo queremos decir al revés, esto es, it's this. No sé, por ahí. Casi, casi, casi correcto. Solo, correcto. Lo único que se hace es cambiar de posición. En este caso, el verbo to be, pasarlo al principio para que suene como pregunta. Ok. Excelente. Entonces, en el caso que dio Edwin es, what is this, cambiamos, o sea, el verbo to be, lo invertimos y ponemos this is. This is. Si yo, si Edwin, como mencionó, what is that, lo cambiamos, that is. Lo mismo, what are those, those are. Y así sucivamente, cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de Dalila, yo digo, ella es. Yo digo, she is Dalila. Pero si yo estoy haciendo la pregunta en inglés, lo único que tengo que cambiar es la persona y el verbo to be. Entonces, en vez de decir, she is Dalila, yo voy a decir, is she Dalila? Entonces, en inglés, la forma bien fácil para oración y pregunta solo es, el verbo to be va primero para pregunta y la persona va primero para oración. No sé si eso les ayuda un poquito. Y eso es lo mismo para todos los auxiliares, cualquiera. Ahorita porque solo es el verbo to be, pero más adelante cuando vean alguna pregunta o cualquier cosa, esa estructura es la misma para cualquiera. El presente, el pasado, el futuro. O sea, es la estructura para oraciones o preguntas. Es siempre solo se invierte. O sea, que no tiene más formas. No, es la única dos. O es pregunta o es oración. Pero eso son, o sea, eso de lo que cambia son las palabras, lo que cambia son los tiempos. Pero la estructura esa es la básica para todos. Todos. De algo simple a algo bien complicado. Entonces, sería así como sujeto, verbo to be y complemento. Para oración. Ajá, correcto. Y para pregunta sería verbo to be, sujeto y complemento. Correcto, correcto. Lo único que se te olvidó mencionar ahí es que en pregunta también al inicio podemos tener una pregunta con WH que le dicen en inglés, el WH. Esas son las preguntas que son de información. Por ejemplo, cuándo, dónde, quién. Todas esas en inglés tienen la letra W y H. Por eso se llaman WH. Que son las preguntas what, where, when y así. Entonces, la más común es what y how, que es la que usamos casi a diario. Porque casi a diario es how are you, what is your name. Entonces, esas son. Pero si te fijas, es lo mismo. What is your name. El verbo to be, is y la persona. También who, Marco, tenés razón. Who is y para quién. Who is es lo mismo. ¿Quién es ella? ¿Quién es él? Entonces, todos los verbos to be para preguntas siempre va a ir antes de la persona. No sé si eso les ayuda un poquito a entender estos dos puntos de lecciones. El 2.2 y el 2.5. Sí, sí, se entiende. Ok. La razón que estoy explicando esos dos puntos, porque creo que nuestro tiempo sería mejor, más aprovechado, si solo le doy la explicación gramática y después puro práctica, puro práctica, para que así, si algunos son más rápidos, pueden adelantar. Si algunos son más lentos, tienen más tiempo para no estar regresando al grupo y explicando la siguiente parte y regresando y después haciendo grupos nuevamente. Sino que estos son los dos puntos que vamos a ver esta noche. Y ahorita, un montón de práctica que les voy a dar. Así que, si no hay pregunta, les pongo la práctica que está, van a ver estos links. Me confirman que los recibieron, que son varios links, que son todos los que vamos a trabajar con los compañeros. Son, y exactamente en orden como van allí. Lo debemos de trabajar porque son los que van yendo de fácil a más difícil. Entonces, empezamos con this y that y después vamos con las preguntas. Así que, podemos practicar los dos objetivos de estas lecciones, del 2.2 y 2.5. La idea es leerlo y practicarlo con nuestros compañeros. Nuevamente, les voy a hacer, les voy a pronunciar las palabras porque las primeras dos son, suenan bien cerca, bien cerca y no quiero que se vayan a confundir más adelante. Así que es, this, this, these, these. Como que si hubiera una Z. Si fijan la diferencia, la primera es como ese, this, como culebra que le dice, this. Pero la segunda es como avispa, this, these, these. Esa es la gran diferencia, this, these. Y después la otra que es, that y those. Pero esas sí suenan un poco más diferente y casi no los confundimos muy seguidamente. ¿Está bien? ¿Están listos para iniciar con sus compañeros? ¿Qué digo? Ahorita es el momento en que si alguien tiene una duda o algo, solo levante la mano, no tiene que decir. Claro, lo vamos a ver todos, pero usted levante la mano, no hay problema. Ahora un bip. Ok. Va, entonces, perfecto. Vamos a hacer los grupos. Ahí tienen todo lo que vamos a hacer, que son todas esas. ¿Lo van a completar con el compañero? Si cada quien cree que es diferente respuesta, póngala. Al final van a ver quién está el correcto y quién incorrecto. Ok. Ok. Perfecto. Entonces, a ver, somos 14. Bien. Es necesario que todos ingresen a los grupos, porque si no, van a dejar su pareja. Vamos a hacer parejas hoy. Si no ingresan, van a dejar a alguien ahí pendiente, solitos, haciendo las cosas. Ok. Ya deben de haber recibido la invitación. No. 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 Gracias. 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 Me quedé solo. Sí, ya están entrando las personas, por eso no se salga porque después ellos se, ellos le cuestan entrar y después ahí quedan solitos. Le quedé. Alex, Erwin, ¿todo bien? ¿Había una pregunta? Sí. Los links, los links. Sí. No los tenemos. Ah, ¿no los tienen? No. Vale, lo voy a volver a mandar, son los que están ahí en el chat. Ahí me avisan si les cayó. Sí, ya. Ya. Ok. Perfecto. Ahí pueden practicar entonces. Paul, Jonathan, ¿están teniendo problemas en ingresar al grupo? ¿Alguien está teniendo problemas en ingresar a los grupos? Teacher, yo. Sí, sí. A ver. Sí, solo yo aparecí ahí en el grupo. Ok. Es Experia, Experia. ¿Cómo te llamas Experia? José. José. Fíjate que Cabal, tu compañera, aquí está Pau, también ingresó y que no estaba nadie. Pau, ¿te encontrás allí? Pau. Ah, tal vez ella está teniendo, teniendo problemas, fíjate. Entonces, te voy a asignar a otro grupo mientras vemos qué le pasó a ella. Ok. Ok, ok, está bien. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Hay cualquier cosa, me avisas si no puedes ingresar. O sea, regresas aquí y te vuelvo a intentar a mantener a otro. Ok, ok. Mándeme el enlace nuevamente, Paul. Vale. Ya creo que ya te debe de haber caído uno para el siguiente grupo. ¿No te ha caído un mensaje? No, no. Solo tengo el de la que está acá. Ah, ok. Hoy sí ya está ahí. ¿Hoy sí? Ok. Perfecto. Ok. Jonathan, ¿todo bien? ¿Estás teniendo problemas? Sí, afuera. Sí, afuera. Ok. Igual, Jonathan. Entonces, lo vamos a hacer. Te voy a meter a otro. Pau, ¿estás ahí? ¿Te puedes unir por Jonathan? Se me perdieron los links que usted mandó al chat. No los tengo. No te preocupes. Ya te los vuelvo a mandar. Entonces, te voy a mover a otro grupo. Entonces, decime si te cayó la invitación. Bien, ahorita sí. Ok, perfecto. Y ya te mando los links nuevamente. Ahorita voy. Ok. Mey, ¿estás ahí? Hola. Sí, ahorita acabo de entrar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No sé si te cayó todos los links que estamos trabajando esta noche en el chat. Sí, ahorita estoy viendo eso. Gracias. Perfecto. Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es te voy a meter a un grupo. Lo que estamos haciendo, si lo quieres ver en la plataforma, es la lección 2.2 y 2.5. Esos links son exclusivamente para practicar esas actividades. En este momento te voy a ingresar a algún grupo. El chat de tener los links y ahí pueden practicar. Ok, está bien. Gracias. Me avistas si te cae el mensaje de invitación, por favor. Sí, ya me cayó. Ahorita voy a entrar al grupo. Ok, perfecto. Pau. ¿Estás teniendo dificultad? Ok. ¿Y todos esos tenemos que hacer? Sí. Sí, sí. No, no, no. Son todos. Sí. Solo que las primeras van en orden para que no se salten, porque lo primero es de la lección 2.2, que era this, that, these, those, que es para que practiquen cuáles son esas cuatro y después era como hacer las preguntas con el verbo to be. Ok. Pero cualquier cosa, Angélica y Alma, yo sé que ahí estaban al inicio, así que le pueden ayudar a me si tiene alguna pregunta. Por ejemplo, aquí en el primero es this, this car. This, this, con S y el segundo es these, con Z. Entonces el primero se pronuncia this, this, y el segundo se pronuncia these. These. Exacto. Entonces, this car and that bike. Correcto. These pencils, those books. Correcto. Así sería. Ok. Ah, gracias. De nada. Para que tu bebé siempre esté con. Yo es que me había metido a otra página. Ahí, ¿quién? Demostrativo, this, that, this, that. Ahí, así es el, el, el Whatsapp. Pero no es la, 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 la página de inglés corporativo en la que está diciendo. No, no. Ahorita, acá, Manolin, le cayó a usted, compañera. Yeah. El último Whatsapp que acaba de recibir. no, es que no me sale nada ya que está ahí en línea ¿crees que le puede mandar el link al compañero Jonathan, que lo perdió? sí, 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 ahorita se lo mando entonces Jonathan por eso estábamos callados ahí porque estábamos ayudándole al compañero a buscar el link no, está bien Jonathan, confirmame que te han caído los links en el chat sí, al primero entre va ok ok, ya, ya ya, ok, perfecto this, that that is a red that is a red ok Edwin, Alex any questions no t-shirt no todo todo all right ok ok, good Alex good ok lo que sería that is tomato that is tomato that is tomato o this that me falló otra pero solo tienes dos calificaciones creo 97 97 pero no encuentro yo tengo un 98 pero creo que se basan oíme, creo que se basan en si le acertaste en singular en singular y está cerca ok ok correcto de ahí el rojo que ha visto eso sería that road is red singular ok the next is is plural those roads are green I'm sorry it's near these roads are green ok ok the next one is those 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 roads are red ok 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 this is a green road ok that is a red road right ok 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 what is this yes 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 no that it's a car yeah this is an apple those are berries and this these are lemons this is an orange those are plums all good any questions not yet thank you not yet ok good sería this is no 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 nada no save any now pero me sale el 93%. Vale, ahora pasamos a dónde? Cuando dice More exercises. Y sale un montón de B. Demostrativos. Forma del demostrativo. This. This, that, you, those. Demostrativo for this. De aquí que vamos a ver. El contexto. No sé. Ah, cada uno es un ejemplo. Seleccionar primero fue el primero que hicimos. No sé. No. No. Gracias. Ok. ¿En cuál página nadie se iba? Ahora, la última te toca. La 17. Ok, ahorita. Es la pregunta 9, 16. ¿Están la mano de Mari y John? En las preguntas 9 y 16. ¿Está esto en las manos de Mari o en las manos de John? Ah, ok. Vamos a ver. En las manos de Mari. En las manos de, digamos... Están en las manos de Mari... Sí, ¿verdad? No, creo que están en las manos de John. Porque parece que en la pregunta 16 dice, Mari pregunta, ¿qué son esas cosas? Pero de lejos, what are those? O sea que no están en las manos de él, de ella, están en las manos de John. Vamos a contestar así, en las manos de John. No, era en las manos de Mari. De Mari, sí. Pero, ¿por qué? Bien, claro. Mari está preguntando, ¿qué son esas cosas? Dice, y está... Usa dos, que significa que está lejos. Fuimos en las 9. En las 9 también se puede estar. Edwin Alex, ¿qué le pasó a Pau? ¿Nunca participó? No sabíamos cómo estábamos. Bueno, yo no la... Ah, ok. Ah, ok. Como nunca la escucho, ya digo, tal vez algo le pasó. Lo que pasa es que creo que no estoy en ese ejercicio que ellos están. ¿En cuál estás? Estamos en el tercer enlace y ya terminamos la última pregunta. Espero que nos hace rara la última pregunta. ¿En el tercer enlace? En el tercer enlace, sí. Vamos a ver. Porque pregunta, ¿en las manos de quién están las cosas? Ahorita lo voy a abrir. Y dicen que la 17, ¿verdad? La última pregunta. Sí. Sí, la 17. ¿Es la mano de Mary's hands o John's hands? Ah, ya. Ya, ya. Mary, ¿cuál es John? Ah, ok. Es decir, ¿de quién es? La mano que estás viendo, ¿de quiénes son? Ajá, sí. La entendimos la pregunta y todo, pero si se fijan en la pregunta 16, están en la mano de John las cosas. Y en la 9, sí están en la mano de ella. Pero en la 16, sí están en la mano de John. En la 16, sí están en la mano de John. Ok. Mary, ¿cuál es la carta? No, en todas son las de Mary. La cuestión es que Mary es la que está señalando. Ella es la que hace las preguntas. Por eso ella es la que está señalando. ¿Qué es esto? ¿Qué es ese? ¿Qué son esos? Perdón. Mary es la que pregunta todo. Mary es la que señala todo. Se me escucha cortado todavía, ¿no? Sí. Se lo escribo. Así que Mary es la que hace la pregunta. Entonces, es la mano de Mary la que está señalando. Ok. Pero, lo más importante no es tanto en la mano, sino que lo demás. This, that, these, those, lo tuvieron bien. Que es lo que, si entendieron qué significa cada uno. Sí. 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 Sí, sí, entendí. Yo entendí. Ok. Perfecto. Entonces, ahora pueden practicar el otro, el de las preguntas. El ejercicio cuatro. Ese no está ahí. Ese era el último que aparecía. Perdón. No, no, no. Perdón. El cuarto link. El enlace. El enlace, sí. Pao. Entonces, es el cuarto enlace que van a empezar, que son, van a empezar en el cuarto enlace. It's changed the plural, change the plural, fentons. Yes. This is a hamburger. This. And number three. Demostrativos. Wait a few seconds for questions. ¿Dónde me meto? Moving on exercise. Moving on exercise. Demostrativos. Ah, number 3, Java. Hamburguesa, ah, dónde está Hamburguesa. Mi bañera es, ¿this o this? This. This is an hamburger. Because it's just one. Because it's just one, correct? Say, that is a tomato. That is a tomato, ajá. The bananas are here, right? It's this. This banana. Cherries is a four. That. Seria dos. Dos. Cherries, ¿cuál es la? Cherries. I must. Cherries. Dos, cherries. Zanahoria está lejos, sería that. Y es una. It's an apple. This is an apple, ¿right? No, no, me equivoqué. This. Es la más corta. ¿Qué tenemos ahí? Son berries. Dos. 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 Ah, lemón. Sería tan cerca. These. These are blue marks. It's an orange. It's here. This is an orange. Oof. Alguns are those. Sí, porque son tres, ¿verdad? That is a cake. This is a wood. This is a wood. Entonces, sería, they are a wood, ¿verdad? They are a wood. They. Okay. We finished one. Okay. We finished one. Um, no, no, we, we finished. Um, I, I, I want, I have one question. It's a little, little question. It's, for example, um, the meaning of there is ahí, ¿verdad? Correct. Correct. Okay. Thank you. Now, we, we finished the, the, the six, uh, exercise. And. Okay. Perfect. We. Now. We are. Okay. And Juan, and did you, now, what I never said is, now you need to complete the lessons, objectives, and the knowledge checks. Eh, disculpe, no escuché nada. Se escucha entrecortado. Sí, se escucha entrecortado, teacher. Solo, no sé, le entendí si habíamos llegado a los objetivos de la, de la lección. Correcto. Eh, yo estoy en el, ya le digo exactamente, listo. Ahorita estoy en la, 3.0. Excelente. Where are you from? Okay. Perfect. Perfect. Yo apenas, pues, iba al 2.6. Eh, dicho, únicamente en detalle, yo tuve problemas con los enlaces porque todos me aparecen en español. No, pues, o sea, hicimos el ejercicio a través de la pantalla de aquí de compañero Emerson para poder realizar los ejercicios. No sé cuál fue el problema. No, seguramente, yo, eh, seguramente tenés el, el default del, de tu navegador que te traduzca las cosas al español. ¿Cómo tengo que configurar eso en tanto para que no? Sí, 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 porque eso es lo que pasa cuando, si, si, el enlace te lo tira en español es porque el default es de que alguna vez, en algún momento te preguntó, eh, ¿quieres traducir esta página? Y había, sí, y había siempre, traducir. Y entonces, en uno de esos, le, seguramente le diste siempre y por eso siempre te aparece en español, no te aparece en el idioma original, porque te lo traduce automáticamente. Sí, 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 es relativamente fácil, si no, el otro truco es, usa diferente navegador a los acostumbrados. Si usas Google, cambiarlo para Safari, si usas Safari, usa Internet Explorer, porque como el, la traducción, ajá, como la configuración está para el, el que estás usando, el navegador. Entonces, si usas otro, no está configurado para eso. Ok, perfecto. No sé si tienen alguna otra duda o pregunta. No, no. No, de mi parte no, teacher. Estamos claros. Ok, perfecto. Entonces ya vamos a regresar a la página principal a ver si alguien se ha quedado con alguna duda o algo. Ok, de acuerdo. Ok. No, 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 no. Gracias. 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 Entonces, en ese caso, Juan, ¿cuándo usamos this? Cuando es singular y está cerca. Ok. Angélica, ¿cuándo usamos that? Cuando es singular y está lejos. Ok. Pao, ¿cuándo usamos those? Escucho cortado. ¿Cuándo usamos those? Hola. Sí, Pao. ¿Cuándo usamos those? Cuando es plural. Hola. Sí, cuando es plural y está cerca o está lejos. ¿Está? ¿Está? ¿Está qué, Pao? ¿Está cerca? Dos. ¿Hola? Sí, Pao. Escuchamos a la persona que te está ayudando también. Está bien, pero está equivocado. No está cerca. Dos es cuando está lejos. Ok. Sí, todavía lo escuchamos, Pao. No se preocupe. Sí, todavía lo escuchamos, Pao. Está bien que te apoye. No tenga pena. Lo importante es que vayas aprendiendo y que vos después te aprendas toda la información. Ok. Emerson, ¿cuándo usamos these? Es cuando es plural y está cerca. Perfecto. Esos son los cuatro que vimos de la unidad 2.2. This, that, these, those. La pronunciación que es más difícil son la de this con s. This que está cerca es este. This y la que está lejos es those. Z, 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 con zeta, those. Ok. This singular, those plural. Ahora, en la segunda parte del 2.5 era cuando estamos viendo cómo hacemos preguntas con el verbo to be. Entonces, cuando hacemos preguntas, solo tenemos que invertir una cosa. ¿Qué es lo que tenemos que invertir, Marcos? ¿Qué tenemos que invertir para hacer una oración y convertirla en pregunta? Sí, sure. ¿Se me escucha cortado? Bastante. Ok, ok. No hay problema, no hay problema. A ver. A ver. A ver. A ver. Alma, ¿me escuchas o se me escucha cortado? Un poco cortado se escucha. Ok. Alma, ¿cómo hacemos para convertir una oración en una pregunta? Primero sería con, bueno, sería en el caso I am a student, sería am I a student. Ok. Ok. Muy bien. O sea que solo cambiamos la persona y el verbo to be. Y el verbo. Sí. Cancia, eso es todo lo que tenemos que hacer. El auxiliar lo cambiamos. Entonces, siempre el auxiliar primero. Sí. Sería verb be, subject and complement. Correct. Verb be, subject, complement. For question. Verbo to be, más... La persona. Ajá. Y luego el complemento. Correcto. Correcto. Marcos, ¿puedes escuchar ahora o todavía no escuchás? Ya se le escucha, teacher. Ok. Perfecto. Es que como que por momentos se va y se viene. Entonces, un poco entrecortado. Ok. Antes de que se vayan, quiero que vean un pequeño video que es para empezar la lección de mañana. Ahora, se les va a parecer como un pequeño video de niños, pero es bien, les ayuda mucho en aprender las preposiciones. La preposición. Sí. Solo una consulta antes de que comience el video. Sí. Nos podría dejar los links para completar todos los ejercicios que aparecen porque estoy seguro que casi la mayoría no llegamos ni a la mitad. No, no sé. Ahí están en el chat. Ahí están. O sea, ahí solo los abren y ahí en el chat ya están de ustedes. Ahorita los pueden abrir en su navegador y dejarlo grabado, guardado, si quieren para después. Pero también les puedo mandar. Ajá. Sí, o no sé si lo podría mandar al WhatsApp. Al chat. Ajá. Yo creo que sí, yo creo que no hay ningún problema mandándolo al WhatsApp. Ok. Entonces, la idea es que ese video, el que les acabo de mandar, es un video adicional a lo que están, lo que van a ver mañana, que es un recensión. ¿Se escucha cortado? Ok. Sí. Ok. No digas, sí, Uri. No, no, ¿qué es? Se escucha cortado, pero ya estamos dentro, bueno, ya estoy dentro del video. Ok. Ok. Entonces, ese video solo es para darle refuerzo para que... Ok. Mejor lo voy a mandar al chat y terminemos aquí para que así pueden ver. Cuando tenga momento, miren el video y mañana hablamos. Ok. Ok, teacher. Ok, teacher. Good night. Ok. Good night. Good night to everybody. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. God bless you. You too. Thanks. Thanks. Thank you. Yo estoy esperando el... Hoy.